Y bien, ahora nos enlazamos directamente hasta Jerusalén, Israel, con el licenciado Jorge Zelaya, porque en estos momentos el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, brinda declaraciones tras la inauguración de la Embajada de Honduras en este país de Oriente. Licenciado, con usted buenas tardes, un gusto saludarle. En efecto, nos encontramos aquí en Jerusalén, el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, aparte de la inauguración de la sede, ha tenido encuentros importantes con empresarios, con gente de representación del gobierno, y vamos a hacer un resumen prácticamente de todas estas actividades del presidente de la República. Señor presidente, le escuchamos en este instante con el resumen para el pueblo hondureño. Muy buenas noticias para los endereños y sobre todo para los empresarios. Estamos contentos de esta segunda jornada de reuniones con empresarios. Hemos tenido la oportunidad de hacer un contacto con los principales compradores de café en Israel. Hemos establecido una hoja de ruta para la promoción del café hondureño y también verlo como un pilar de fortalecimiento a lo que es la relación Israel-Honduras. También he tenido a la vista una tecnología que permite que el cafetalero pueda revisar su grano y poderlo tirar al mercado internacional y a través de esa información van la calidad del café. Eso ayudaría mucho a que nuestros productores reciban un mejor precio. Y es parte de lo que también hemos visto. Y en general también una plataforma que monitorea los sistemas de viento, los sistemas de plagas, detecta plagas, detecta también cómo va el pronóstico del tiempo, en caso de lluvia. Luego también tuvimos una reunión muy importante, ya cerrando acuerdos con una empresa israelí para poder construir tres centros de entrenamiento y de producción en diferentes lugares del país que tienen que ver con cacao, banano, entre otras cosas. Ya esto la próxima semana comienza a operar y eso va a traer también una revolución en la manera de hacer la agricultura allá. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con una empresa interesada en la generación de energía geotérmica. Ellos están seguros que Honduras tiene un tremendo potencial y estarán pronto ya profundizando los lugares donde ya ellos identifican que se pueden instalar estas generadoras. También nos reunimos con empresas y también el Ministerio de Defensa para el tema de seguridad, para el tema de ciberseguridad. Seguridad normal como la consideramos nosotros en Honduras, pero también la ciberseguridad en todo lo que es la parte de redes y cómo proteger datos y cómo detectar actividades criminales a través de las redes. Ellos lo tienen muy desarrollado aquí. Así es de que ha sido una jornada muy productiva. Quieren también llegar inversionistas para la construcción de hoteles. Y es interesante porque no miran la inversión en un solo hotel, sino en diferentes marcas de hoteles. Y esto debe de ir acompañado con una serie de opciones de tiendas y de entretenimiento. A ellos les interesa tanto el Caribe como también la parte del Pacífico. Este inversionista en particular, muy famoso aquí en Israel, ha construido en dos años el mall más grande de todo el país, en una zona desértica donde no estaba poblado. Y eso también conlleva un entusiasmo de parte de él porque ya estuvo en Honduras en dos ocasiones. Ya tiene presencia de alguna manera ya monitoreando cómo va el país. Y palabras textuales me dicen, ahora Honduras es mucho más seguro que hace 10, 15 años, cuando otros destinos se volvieron inseguros. Entonces me parece que está en la ventana que Honduras requiere sacarle provecho porque la industria del turismo se había caído con la pandemia y en este rescate que va unido a lo que nosotros estamos promoviendo en el Congreso, que nos aprueben las líneas de bajo costo, las líneas aéreas de bajo costo, es decir, reducir el costo de estas empresas para poder tener mejores precios, mucho más bajos precios para los boletos aéreos. Creo que calza muy bien en el momento que estamos conversando. Siente que ha sido una jornada muy productiva. Presidente, estamos, y hago la referencia porque estamos a pocos meses de elecciones en nuestro país. ¿Qué garantías, por ejemplo, para que esta gente continúe con esos procesos en los cuales no pueden concluir en la etapa de su gobierno? ¿Hay algún compromiso en el cual podría, o usted pudo haberles manejado la posibilidad de que se respetarían varios de estos acuerdos que se han probablemente firmado o conversado ya en esta reunión? Yo creo que el país ha ido madurando y, en todo caso, son inversiones privadas que estamos tratando ya de contactar. Por ejemplo, a los cafetaleros, a los productores los tenemos que reunir con los compradores. Entonces, eso no tiene nada que ver el tema del cambio de gobierno. Bueno, quizás aquellos lugares, proyectos donde se tenga que adquirir tierra para invertir, les decíamos que sean parte de los municipios, que sean parte de los privados, que sean parte, no solamente del gobierno, para que tenga esa certidumbre. Lo hemos conversado y ellos están conscientes también. Y muchos de ellos ya días están en Honduras, revisando. Presidente, ya se han concertado cita de parte de estos empresarios inversionistas que se han interesado en diferentes rubros para poder ir a constatar al país distintas condiciones que les haga concretar las pláticas ya avanzadas el día de hoy. Dos de ellos ya han tenido presencia en Honduras los últimos dos años, después de mi visita última aquí. Y estarían presentes los de las escuelas de agricultura ya la próxima semana con la gente del café, vamos a ponerlos en contacto con los productores de café a nivel de Aprocafé y también del Icafé, para que vía Zoom puedan ellos adelantar. Básicamente, todos ellos tienen un común denominador. Si no estamos la próxima semana, ya estamos durante el próximo mes. Así es que están muy entusiasmados. Presidente, Israel, este día, como dicen, retrasa el uso de la mascarilla. Se vuelve nuevamente el uso de la mascarilla en interiores. ¿Qué mensaje también se le puede dar a la población hondureña y a nosotros todavía no hace falta ese uso de la mascarilla? Aún los que se han vacunado en Honduras no quieren utilizarla. Bueno, nosotros fuimos el primer país en América Latina en decretar, vía Congreso, a petición nuestra del Ejecutivo, el uso obligatorio de la mascarilla. Debemos de seguirlo haciendo. Hemos insistido aún cuando vayamos avanzando en la vacunación. En Honduras no se puede dejar de usar las medidas de bioseguridad. Tienen que ir paralelas a la vacunación. Conversando con el primer ministro, creo que aquí debe andar ya por un 60 o más por ciento de la vacunación. Ellos retrocedieron en la mascarilla, pero ahora con esta nueva cepa ya han tomado esa decisión. Hablaba también recientemente con la gente de COVAX. Pronto tendremos una buena noticia de más de un millón de dos. Espero que sea ya en los próximos días y ya estamos recibiendo ese apoyo. Pero aún así, a pesar de que creo que vamos a terminar el mes con más de un millón de vacunados y el próximo mes quizás otro millón y medio, necesitamos seguirnos cuidando y ese es el mensaje. Lo pudimos ver aquí. Miren, ya ahora todo el mundo alarmado volviendo a usar. Llegamos en mascarilla y ahora nos dicen que hay que usar mascarilla. Así es de que ese es el mensaje. Seguirnos cuidando y seguir con el proceso de vacunación y también empujando a la economía. Desde Jerusalén, el presidente se fortalece. Y por último, ya con la apertura que hizo de la embajada aquí, la relación una vez más con Israel. Este es un paso muy importante en la historia de Honduras y es un paso que lleva varios momentos. Estamos pendientes de otro acontecimiento que es la apertura de la embajada de Israel en Tegucigalpa. Así cumpliría el compromiso que me hicieron ambos primeros ministros, el anterior y el actual, Bennett, de que Israel volverá a abrir su embajada, no únicamente a nivel de oficina de negocio. Y eso esperamos que sea ya el próximo mes de julio, finales o los primeros días de agosto. Eso va a detonar una gran cantidad de inversiones y programas de cooperación. Muchas gracias, presidente. Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, con quien cerramos prácticamente nuestras transmisiones aquí desde Jerusalén. En la visita de apertura de esta embajada de Honduras, que va a culminarse también en el mes de julio, probablemente en los primeros días de la apertura de la embajada de Israel en Tegucigalpa. Junto a Denis Velázquez, este servidor Jorge Zelaya, les agradecemos infinitamente el que siempre nos acompañen en nuestras transmisiones. Desde Tierra Santa, desde Jerusalén, retornamos nuestros micrófonos al control central en la capital de la República con un saludo y un abrazo fuerte a todos nuestros compañeros ahí en el estudio.